A solo tres meses de dar a luz a su tercer hijo, Kay Middleton es trending topic tras lanzar un website de salud mental en conjunto con la organización benéfica Heads Together, la cual busca equipar a maestros con los recursos adecuados para apoyar la salud mental de los niños en las escuelas. Javier Mascherano también marcó tendencia al despedirse del Barça después de siete años y medio, 18 títulos y dos Champions League. El defensa argentino se despidió de sus compañeros en una gala llena de emociones y también se sentó con Piqué para hablar de lo que ha sido su trayectoria en el equipo azulgrana. ¿Qué piensas de todo el tiempo que él estaba aquí en Barcelona? Estuve mucho más tiempo que pensaba estar. Y la pareja del momento, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, nos robaron un suspiro con este besito mañanero. ¡Nao! ¡Gracias!